Para el empresario independiente Busco Noguera, la liberación de los presos políticos es primordial antes de pensar en un proceso electoral y reformas. Este sería el primer paso para buscar una solución a la situación socioeconómica y política que vive Nicaragua. En principio no debieran de haber presos políticos. Empecemos por ahí. Si queremos que en este país haya entendimiento, si queremos que en este país haya paz, si queremos que podamos salir de la crisis sociopolítica y económica que estamos atravesando, creo que algo básico es el tema de los presos políticos. No puede haber gente con ese tipo pasando esas penurias. Necesitamos la libertad y exigimos, pues como empresarios y nicaragüenses, la libertad de todos los presos políticos. Yo creo que todo el mundo está apostando porque esta crisis tiene que solucionarse por la vía electoral, pero se tienen que dar las condiciones para estas elecciones que estamos esperando. Noguera expresó su respaldo y solidaridad con las madres de presos políticos que realizan una huelga de hambre en Masaya. A mí me preocupa bastante, pues yo he tenido la oportunidad de conversar con las madres, de tratarlas y atenderlas en distintas ocasiones. Y realmente están pasando por algo muy duro. Y el hecho de tener que recurrir a este tipo de métodos, si bien son pacíficos, pues siempre hemos hablado, verdad, de que estamos aquí en una lucha pacífica, todo lo que se está haciendo es, digamos, una resistencia pacífica. La huelga de hambre es algo pacífico, pero a mí me da bastante, digamos, pesar, tristeza, lo que están atravesando, las entiendo, es realmente una medida ya de desesperación, de que han intentado por distintos medios, a través de leyes que se han impulsado, a través de pláticas, negociaciones, de ver la manera de sacar a todos sus familiares presos y no han dado fruto. Yo creo que son las medidas a las que se está llegando por la misma desesperación de los familiares de los presos políticos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.